qué tal estáis familia bienvenidos un placer estar un día más con todos ustedes qué ha pasado aquí efectivamente habéis notado un pequeño cambio pero no es un cambio porque haya querido hacer el cambio es una larga historia pero bueno ya volverá poco a poco si no tengo la barba pero lo que vamos hoy el vídeo que vamos a sacar dentro de unos minutos dentro de un rato mejor dicho es realmente importante lo que vamos a ver porque porque hace un mes aproximadamente hablamos bastante sobre los derribos de estos objetos desconocidos aparcando ese globo espía chino de los eeuu esos aviones de combate en el cual pudimos ver incluso cómo se realizaba un selfie el piloto de uno de los aviones de combate bueno pues hace unos años ocurrió prácticamente lo mismo si efectivamente no se ha hecho mucho eco sobre ellos sobre esta grabación y además fue publicada aproximadamente hace unos 10 años pero porque no tuvo tanto bombo esta grabación y ahora sí precisamente pues porque tienen mucha similitud con lo que ha ocurrido pero el vídeo que vamos a ver son en este caso no un avión de combate tres aviones de combate directamente persiguiendo un uap realmente vais a alucinar como yo aluciné ayer no tuvimos vídeo y realmente tenía todo preparado para lanzarlo sólo que tuve algunas cosas importantes que hacer en la vida privada naturalmente ya sabéis médicos y cosas de estas y no me dio tiempo y hasta el último momento que pude capturarlo que pude realizar algunas comprobaciones con el vídeo y sobre todo darle un tratamiento para que se viera mejor de lo que se podía ver vamos realmente a ver algo importante de lo que ha podido ocurrir hace un mes tan solo y todo está reflejado desde hace 10 años sin embargo también vamos a hablar de otro tema que no hemos tocado mucho aquí en snake 2 y que muchas personas de la comunidad me habéis pedido que hablara de los opars que es un tema muy interesante y que realmente entre en el mundo del misterio aquellos hallazgos de hace no cientos sino incluso miles de años y algunos incluso millones de años que no coordinan con el pasado de la historia que conocemos que se escapa nuestra comprensión todo eso lo vamos a ver es un vídeo realmente interesante os animo a que esperéis un rato para poder verlo ya una vez que esté publicado este vídeo ya sabéis que estoy trabajando en él para que podamos disfrutar de las novedades importantes que tenemos día tras día un abrazo para todos cuidaros y hasta dentro de un rato un abrazo para todos